No, 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 no. Muy feliz. Pues tu marido va a ser muy afortunado. No fue mi culpa. No hice nada, no es para que te pongas así. Si no hiciste nada, entonces ¿por qué me pides perdón? Todo comenzó como un juego y una cosa llevó a la otra. ¿Cómo que estábamos jugando? ¿Cómo que estábamos jugando? ¿En qué estábamos jugando? No es plan, no es... Espero que me perdonen. No es plan, no es para que te pongas así. No es plan, no es para que te pongas así.